Jajajaja Tiene usted el... Jajajaja Jajajaja Mire, en el colesterol, el colesterol tenemos... Jajajaja Tiene usted el colesterol, pero altísimo. Jajajaja Jajajajajajjaj No, este no es... No, este es de otro señor que se murió el año pasado. Tiene usted bilirrubina 8 y Rayman 8. O sea, una X. Ah, no, es que como hago la quimiela toda la semana. Las transaminasas. Bien. No, no le digo lo que tiene. Se lo digo y se lo muere usted. El colesterol total, que es lo que importa aquí. No, es nervioso. No, ¿cómo me voy a reír, hombre? O sea que... Pues no sé, usted puede... Acabo de descubrir... Acabo de descubrir lo que tiene usted. No, 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 no es nada. No es nada, no. Usted vaya preparando a la familia, pero... No es nada. Usted ponga aquí, ya hace, ya hace bien. Y debajo el nombre y la fecha. Bueno, si no, esto es serio. Lo que pasa es que... Sí, que me pongo nervioso. Sí, nada, tranquilo. Tranquilo, nada. ¿De acuerdo? Bueno, yo mañana no le llamo porque a lo mejor mañana... Es el enemigo y ustedes van a avanzar mañana. ¿A qué hora? Joder, a las siete estamos todos acostados. Y no pueden avanzar por la tarde, después del fútbol. Y van a venir muchos. Yo no sé si habrá balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. A mí lo que más me cabrea de la guerra, las broncas que tengo con mi mujer por la noche, cuando vuelvo. Empieza, mira cómo viene el de guarro, que te ha sido hecho un pincel y cómo vuelves. Digo, porque nos tenemos que arrastrar por el barro. Dice, pues pon periódicos. Tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos. Y todo lo tengo que hacer yo. El general se pasa el día con los prismáticos diciendo, joder, ¿cómo está esa? Nunca ha mirado para las trincheras, siempre para los balcones. Y cuando llega la hora de repartir las medallas, todas para él. Empieza a darme esa y esa, y esa, la redonda. Esa no, que la tengo re, esa. Yo tengo esta que me la ha dado a un cura. Dice, pues le denme una medallita. Le dio pene y me la dio. Es de San Antonio. Y está dedicada por detrás. Dice, Agila, con un abrazo de su amigo San Antonio. La guerra tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque también tiene muchas ventajas. Porque, oye, te hinchas a matar y la policía. Yo un día maté cuarenta y tantos y pasaba la policía. Dije, ¿he sido yo qué? Dije, nada, perdón. Y por si fuera poco, tengo un teniente bizco, que me da una vida. Dice, yo donde pongo el ojo, pongo la bala. Y yo tendría pendiente, a ver dónde pone el ojo. Igual. Que si pusiera los dos pa'l mismo lado, pero como los cruza, te vuelve loco. Un día me dice, dame el bazooka, que viene un tanque. Hizo así, apuntó al tanque, le metió un bazookazo a un carrito helado, que lo destrozó. El gran humorista Gila. Gila. Con todos ustedes, Gila. Miguel Gila. Gila al aparato. Gila en la selva. Verás tú cómo él sí le funciona al aparato. Hola, ¿cómo estás? Que estoy en África. Hemos estado en África en lo salvaje. Estamos en África, en la selva. Sí. En lo salvaje. Y esta mañana hemos visto un leopoldo. O un leonardo, espérate. No un leopardo. Pues es como el pichichi, como el gato del señor Andrés, pero... Que se ve que come. Que come, que se ve que come hermoso. Y hemos visto un hipopótamo. Pues el hipopótamo es como tu hermana Mercedes. Cuando se quita la faja. Otra cosa. A Julita se la ha llevado un gorila. No, que le diga a su novio que no la espere. Pues no sabemos. A lo mejor va en buen plan porque parecía un gorila serio. El que no anda bien es tu hermano Enrique. Porque le ha comido la pierna a un cocodrilo y cojea. El cocodrilo no, tu hermano. Se puso los prismáticos al revés y dijo... Uy, una lagartija. Hemos visto también un rinoceronte. Y que es como tu tío, pero con un cuerno solo. A mí el animal que me cae muy bien, la hiena. Mira, es más simpática, oye. Le cuenta cualquier tontería y empieza... Le doy una risa por cualquier cosa. Ah, una cosa. Mándame un grifo que aquí no hay agua. No, no es que la corte el ayuntamiento, que no hay. Y fíjate que en el grifo, en la parte de arriba, tengo una F. Para que sea de agua fría. Bueno, pues nada. Mándame lo que te digo. Bueno, adiós. Un beso. Adiós. Cualquier cosa, me llamas. Pero como aquí no tienen teléfono, me llamas con el tambor del niño. De acuerdo, adiós guapo, adiós. ¿Qué país, Brasil? ¿Qué país? Ese sí que es grande. ¿Qué país? Tiene una selva, el Amazonas, que es como la casa campo, pero a lo bestia. Como si llegaras a la Coruña y te dijeran, siga que hay más. Así. Así. Y llena de animalitos de todas las plazas, ahí. La araña peluda, el picoatí. El picoatí. ¿Picoatí a tu padre? El patrón que pilla esa, el jején, el yacareté. Pero lo peor de todo, las pirañas. Las pirañas son como los boquerones, pero tienen una mala leche. Las pirañas son, ¿cómo le dirías? Como los boquerones, pero con una mala uva. Metes el pie en un río para ver cómo está el agua y sacas el muñón. Allí no se puede usar remo, se usan muletas. ¡Uy! ¡Uy! ¡Apáte! ¡Qué guaj! ¡Ah! ¡Ay! Pues muy bien, dices que muy bien. Y muy bien, muy bien. Por lo general a mí me cuentan muchos chistes. Yo nunca cuento chistes. Bueno, yo por lo general nunca cuento chistes. Pero me cuentan algunos que son graciosos. Me contaron hace unos días que llegaron los cazadores a un pueblo y había un muchacho ahí en la puerta de la cantina, así. Y le dijeron a los cazadores, oye muchachos, en este pueblo hay conejos. Hay conejos. Y dijo, ahí va, conejos. Total, que al día siguiente se van. Y todo el día arriba, abajo y ni un conejo. Y por la noche fueron a la cantina, estaba el muchacho ahí. Oye niño, tú eres tonto, ¿para qué dices que hay conejos? ¿Para qué dices que hay conejos aquí si no hemos visto ninguno? Si no hemos visto ninguno. Y dijo, qué cosa tan rara, porque se pasan toda la noche, cri, 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 cri. Yo estoy inventando ahora un tipo de humor nuevo, porque yo decía el otro día, le decía yo a mi hermana, digo, oye, ¿por qué los chistes tienen que ser graciosos? Me encontré un pobre en la calle a las 3 de la mañana, con una temperatura de 5 grados bajo cero, pidiendo limón en camiseta. Y le digo, usted no tiene frío. Y me dijo, ¿para qué lo quiero? No tengo abrigo. Un chiste serio sería este. Iba por la calle, saco un pitillo, no tenía lumbre, pasaba un señor, digo, por favor, tiene esto una cerilla. Hace así. Y dice, pues no, no tengo cerilla. Pero coño, qué gordo estoy. Es un chiste serio, no, no, no tiene por qué ser gracioso. Resulta que uno de mis pueblos tenía que ir a Inglaterra y se encuentra con otro y dice, oye, tengo un problema, que tengo que ir a Inglaterra y no sé inglés. Y dice el otro, no te preocupes, habla despacito y te entienden, los ingleses te entienden. Llegó a Londres, se bajó del avión, se subió en un taxi y dice, por favor, lléveme al hotel Rialto. Y dice el taxista, ¿por dónde le llevo? ¿Por el centro o por la autopista? Y dice el de mi pueblo, por donde usted vaya más cómodo. Y al rato dice el taxista, ¿usted de dónde es? Y dice el de mi pueblo, de la provincia de Toledo. Y dice el de mi pueblo, y si los dos somos españoles, ¿por qué estamos hablando en inglés? Le dijeron que su mujer le engañaba con su mejor amigo. Faka se mató al perro. Y después lo último, que es lo de mi pueblo, en el bar de mi pueblo. Había dos individuos que tenían 12 ginebras dentro y una ya para entrar. Y estaban hablando, y dice, el que no ha venido más es el Santiago. Es verdad que no ha venido más, hace ocho días que no viene. ¿Qué le pasa ahora? Dice el otro, está internado. No me digas, sí, está en el hospital internado. ¿Y qué le pasa? Dice, que va a tener un hijo. Está loco, ¿qué está diciendo? El Santiago, ¿cómo va a tener un hijo el Santiago? ¿Tú sabes lo que dices? Dice el otro, que sí, que va a tener un hijo. Que no, no puede. ¿Por qué? ¿Por qué es soltero? ¿Cómo ha bajado el dólar? ¿Y cómo sube la vida? Oye, qué, qué, qué... Y a la velocidad que sube, llegas al mercado, ¿a cómo está aquí los merluza? A 1.600. ¿A cómo? A 1.800. ¿En cuánto veo? ¿Qué otra broma muy buena que estamos preparando ahora? Porque nos ha dicho el alcalde que hay que fomentar el turismo. Y vamos a hacer una fiesta con los turistas, el Tourifest que le llamamos, ¿no? Le vamos a colgar un cencerro a cada turista y lo vamos a soltar por el campo. A todos los turistas que vayan al pueblo, les tratamos unos cuernos de cabra y nos tratamos por el monte. Y nosotros con las escopetas. Y a donde llegamos un cencerro, ¡ah! Y el que salga vivo, le regalamos un garrafón de vino. Así va a estar el pueblo. Va a venir el turismo así. Lo que pasa es que en mi pueblo tenemos un párroco, don Clemenciano, que tiene una vista. Resulta que últimamente no iba mucha gente a misa. Y dice don Clemenciano, dice, coño, ¿qué...? No dijo coño, él no... No, no, no... Lo pensó. Dice, coño, ¿qué haría yo para que venga la gente a misa? ¿Saben ustedes qué ha hecho? Ha puesto un bingo en la parroquia. Y como no lo dejaban en el Vaticano vender los cartones, se manejan con los santos. Y cuando los apóstoles... El 12. El día de Navidad... El 25. Vinieron los reyes magos el 6. Y cuando tienen el cartón dicen... ¡Tome un bingo! Y ahora dicen que va a cambiar los cepillos y va a poner maquinitas. Se va a forrar, se va a forrar. Se trata del fichaje del año. Del siempre aplaudido... Gila. Gila. G-I-L-A. Gila. Gila. Miguel Gila. Y su risa garantizada. Quiero hablar con los Estados Unidos. Con todos no, con uno. Bueno, y hablando de los americanos, ¿ustedes se han fijado qué pies tienen los americanos? ¿Qué pies tienen los americanos? Tienen los pies así. El otro día iba un limpiagotas por la calle con su caja. Con su caja limpia, limpia. Le veo los pies a un americano y empezó... Bombol helado. Bombol helado, bombol helado. Bombol helado, bombol helado. ¿Qué país? Nueva York, ¿qué ciudad? ¿Qué tráfico? ¿Qué tráfico? ¿Y un tráfico? Leí en un periódico una estadística que decía... En la ciudad de Nueva York, un hombre se ha atropellado por un coche... Cada cinco minutos. ¿Qué cada cinco minutos? Que yo, joder, ¿cómo estará, pobre? ¡Pum, pum, 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 pum! Pero como yo le diría, ¡Súbete a la acera, girulo! ¡Súbete a la acera, girulo! ¿No ves que viene el mar? Y qué edificios. Mira para arriba y es como si hubieras puesto la calle Fontarral de Canto. Hace cuestión de tres años, crucé la frontera de México a Estados Unidos y me meto en un autocar y veo que los negros iban todos atrás de pie, todos con un calor que hacía. Y en la parte de adelante, todos los blancos sentados, ahí con refrigeración. Y le digo al chófer, parece mentira que esto exista todavía en la época que estamos viviendo. Los negros, los blancos. Vamos a terminar con esto de una vez, ¿eh? Desde ahora se acabaron los negros y los blancos. Vamos a ser todos verdes. De acuerdo, todos verdes. Los verdes claritos que se sienten alante. Y los verdes oscuros atrás, de pie. Ahora, ¿qué problema tiene en los Estados Unidos con el asunto ese de los negros? Me metí en un bar y había un letrero en la puerta que decía, se prohíbe la entrada a los negros. Estaba tomando una cerveza, aparece el camarero, le dice al dueño, hay un negro que quiere un whisky. Dice, está bien, cóbrale 10 dólares. Al rato dice que el negro que quiere otro whisky. Otro, cóbrale 20 dólares. Otra vez, otro whisky para el negro. 30 dólares. Viene el camarero y dice que quiere otro. Y dice, pónselo 40 dólares y pone un letrero en la puerta, se prohíbe la entrada a los blancos. Me para uno en la calle y me dice, usted es negro. Digo, ¿qué? Usted es negro. Yo, no, no soy negro. Vamos, usted es negro. Yo, que no, que no soy negro. Que sí, que usted es negro. Digo, bueno, pues sí, soy negro. Y dice, coño, no lo parece. Me contaron que hace cuestión de tres meses se presentó un negro en la Universidad de Houston y dijo, quiero estudiar filosofía y letras. Y le preguntaron, ¿en qué rama? Y dijo, no, en pupitre, como lo blanco. Le preguntaba un negrito a su papá, decía, papá, ¿por qué tenemos este color tan oscuro? Y dice, papá, hijo mío, esto lo tenemos porque en la selva, ¿comprendes? Con el sol, la piel, aguanta mucho más los rayos solares. Tú sabes que los rayos solares en África son muy duros. ¿Y por qué tenemos la palma de la mano así tan finita? Y eso, dice, esto es para la cosa del tacto, ¿comprendes? Para subir por las calmeras, a por los dátiles, los cocos. Y el pelo tan rizado, tan apretado. ¿Por qué tenemos el pelo así tan rizado? Para que no se nos enganche con la maleza cuando vamos detrás de las gacelas. Y la nariz así tan ancha. Pues tenemos la nariz ancha por el olfato. Porque así presentimos cuando viene un tigre, la pantera y tal. Y dice el niño, ¿y entonces qué hacemos en Chicago, papá? ¿Qué hacemos en Chicago? Bueno, hasta luego. No se vayan. Cuando uno entra al avión, lo palpan, lo pasan por un detector de cosas, le meten los cacharros por un sitio. Y hay países donde, por el asunto de la droga, a uno le sacan la pasta del tubo de dientes. A mí no me molesta que me saquen la pasta del tubo de dientes. Lo que me molesta es tener que meterla adentro otra vez. Porque eso lleva muchas horas. A mí el avión me gusta porque son precavidos. De entrada, cuando subes, te atan un cinturón. Que un día viajaba un mexicano a mi lado y dijo, esto lo hacen para que no se desparramen los cadáveres. Me dio un viaje. Yo por echarme la mano digo, no, porque cada uno tenemos nuestro día señalado. Dice, pues como sea el día del piloto. Qué viaje me dio. Y luego sale la zapata esa y hace así, te hace todo el show ese de calcanuto que te pasa no sé qué. Cuando salga, bueno. Lo peor del avión, cuando llega la hora de comer, que te ponen encima los muslos, una cosa cuadrada, con los espárragos de costado, porque si te los ponen así, medio raros, te los chupan los de al lado. Que salvan unos escándalos, que me están chupando el espárrago. Que es el compañero, que es de mi marido. Bueno, se arman unas. Un artista conocido por todos ustedes y que a pesar de llevar tantos años haciéndonos reír, no ha perdido su frescura. Con ustedes, Gila. No hay más remedio que seguir haciendo humor, sino de qué vamos a vivir. En primer lugar, les quiero pedir disculpas si se me va alguna palabra rara o fea, que no es mi intención decir malas palabras. Coño, gilipollas. Como estoy constantemente viajando por esos países de América donde se habla nuestro idioma, pero de pronto hay palabras que en cada país quieren decir una cosa distinta, se me puede escapar. Gilipollas. Fíjense, la primera vez que fui a Puerto Rico, me bajo del avión, me estaba esperando el empresario, y dice, dame usted el pasaporte y el pasaje, que le voy a hacer todos los trámites de aduana y de inmigración, y mientras tanto voy a estar a echar un palito con mi señora. Y dije, yo me habrá confundido con Julio Iglesias, porque Julio va mucho a Puerto Rico. Y luego lo pensé y dije, qué va, lo que pasa es que la mujer de este será un callo y a todos los que venimos aquí se la coloca y justifica el matrimonio. Pero no, vino la mujer y bien, muy bien, sin desmerecer a nadie, muy bien. Los ojos bonitos, la nariz también, los labios sensuales, tenía los dientes como perlas, escasos. Abría la boca y era un portal con dos sillas. Un cuello estilizado, tenía un pecho divino. El otro una porquería. Llegamos al bar del aeropuerto y dice, ¿dónde echamos el palito? Sentados en la barra. Lo de la barra me desconcertó. No porque uno nos acostumbra a cualquier cosa, pero como saben los camareros con el café hirviendo te lo tiran encima y bueno, para no hacer la historia larga. Resulta que en Puerto Rico le llaman a echar un palito a tomar el aperitivo. ¡Ay! Me gustaría mucho tener la oportunidad alguna vez de estar frente a las cámaras sin mi calidad de humorista y ofrecerles a ustedes uno de mis shows. Es muy importante indicar que a los extranjeros no debemos darle gritos porque si ustedes se fijan en el pasaporte verán ustedes que pone súbdito inglés o súbdito francés, pero nunca pone sordo inglés ni sordo francés. Y yo no sé por qué en España tenemos la manía de gritar a los extranjeros. Ustedes van por la calle y ven un grupo y en medio del grupo un extranjero y entonces hay un señor en medio diciendo ¡Extranjero ser! ¿No? Notario rubio usted pelo decir este extranjero ser. Extranjero. Calle que buscar, encontrar, ir seguido, estatua, haber plaza, caballo, caballo, torcer derecha, allí, encontrar. Y el extranjero nada. Entonces pasa el listo, que por la calle siempre hay un listo, que es el que dice cómo hay que levantar la mula y eso, y dice el listo, pero que es una cosa de idiomas como francés, por favor, me dejan a mí un momento. Dice, la calle, o sea, la rue, la rue, seguide. Y pa' bajé a la derecha, eh, treyolí, treyolí, mabí, mabí, padán, dominó, a la derecha. Y nada, no se entiende. Y entonces pasa el normal, que hay pocos, pero hay. Y entonces dice el normal, la primera a la derecha. Y el extranjero lo entiende y se va. Y todos miran al listo, y el listo se disculpa y dice, sería venezolano que no hablan francés. El humor, como es una especie de estafa cerebral, donde tienes que sorprender, hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Hola, ya. ¡Ah! Mi abuelo tiene una cosa naval, tiene un puesto de nabos, pero él cree que es lo mismo. Mi padre era carpintero, mi madre no. Porque en mi familia no hay antecedentes. Mi padre era buzo, pero no pasión de hijo. ¿Y qué buzo era mi padre? Empezó en un charco, muy modestamente. Y luego ya le destinaron a un puerto de mar, y no es pasión de hijo, pero qué buzo. Le llamaban el temerario. Metía el brazo en la boca de los tiburones hasta aquí. Ahora le llaman el manco. Está retirado, vende globos. No le va bien, porque como tiene un brazo solo, sueltan los globos para cobrar y se le van. Pues tengo yo un sobrino que está en la Renfe de revisor y sale al mes por un millón y medio de pesetas, dos millones. Ha tirado los billetes a comprar un revólver. Y dice, billetes, por favor, billetes. Y le dan todo lo que llevan, 40, 50 mil. Se está forrando. He encontrado amigos míos que tienen los dientes como perlas, escasos. Porque yo tengo un amigo que siempre que le digo, ¿qué tal está tu mujer? Me dice, comparándola con quién. ¿Cómo he encontrado de cambiar a la juventud? Qué distinta la juventud de ahora a la juventud de mi época. Los jóvenes de ahora los encuentro yo como muy frescos, muy bien, muy sonrientes, con pelo. Y los jóvenes de mi época están sin dientes, calvos todos. Claro, es porque como tienen 70 años, se les han ido cayendo las cosas. ¿Gila? Sí, que se ponga. Sí, que se ponga. Sí, que se ponga. Que se ponga. Que se ponga. Que se ponga. En la oficina de archivos y ficheros por orden alfabético. Está Don Severo. Sí, que se ponga. De parte del Niño de Rodríguez. Este es el jefe de la oficina de mi padre. Y tiene mi padre una quiniela de 14. Me han tocado 40 millones. Me va a ir a mí el desgraciado este. Pues no tenía yo ganas de decirle a este. A saber. Don Severo. ¿Cómo estás? Que dice mi padre que tururú, tururú, tururú. ¡Desgraciado! ¡Idiota! Sí. ¡El tuyo! Tampoco tenía ganas yo de decirle. No hay nada como la venganza. Papá. He llamado a tu jefe a la oficina y le he dicho, como te han tocado los 40 millones, que como te han tocado los 40 millones, le he dicho que sillones. Pero que rifas. No, a mí me habían dicho 40 millones en la quiniela. O sea, que son sillones. No, yo he llamado normal, como todos los días. Nada, para decir que vayas, normal. Nada, tú tranquilo. Este, papá, yo me voy unos días fuera. Pues no sé, ya te escribiré. Adiós, adiós. Y yo creo, pienso, siento, que los políticos tienen que ser serios. Tú imagínate, si, por ejemplo, un ministro, cuando va a hacer el discurso ministral, ese que hacen, le diera risa. Pues, ¿qué pasaría? Pues, pasaría más o menos una cosa así, como esta. El balance se coordina de la siguiente manera. Los ingresos por cápita son de una totalidad que... O sea... El ingreso bruto es muy superior. Y dejando de lado el ingreso bruto, vamos a pasar a lo que se llama la balanza de pagos por los conceptos de exportación e importación. Tenemos... ¡Ja, ja, 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 ja! Según los datos... ¡Ja, ja, 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 ja! Según los datos que constan en el último balance, las cifras... ¡Ja, ja, 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 ja! Entre la exportación e la importación nos deja un déficit. ¡Ja, ja, 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 ja! Un déficit contra... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De 172 militares que están... ¡Ja, ja, 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 ja! O sea... Es que no... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! Miguel Gila. Sí, soy Gila. ¡Don Miguel Gila! ¡Gila! ¡Gila! ¡Les dejo con Gila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La cifra ha esperado correlación... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Asciende a un total... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡O sea, ni yo me ha cao los tinelletas de mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La diferencia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos que ir en aumento en el... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Pasemos al ingreso bruto. ¡Ja, ja, 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 ja! El ingreso bruto. Como no ingrese mi primo. ¡Ja, ja, 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 ja! El impuesto al estornudo. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ahora pone... Un impuesto, el que estornude pagaré. ¡Ja, ja, 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 ja! En educación... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tendremos un ingreso total de 785 mil dólares! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ocho paquetes de algodón... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cincuenta vendas! Y un frasco de pintura y olco. ¡Ja, ja, 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 ja! Es que no puedo, es que me vuelvo loco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dice, vivo las afueras, qué leche, vives en Logroño. No como cuando yo era pequeño que pagábamos al mes una porquería. ¿El mes que pagábamos? ¿Y qué casa teníamos? Nos poníamos nosotros en el comedor, se lleva mi madre a la cocina, empezábamos... ¡Madre! Y al rato escuchábamos... ¡Qué! Y decía mi padre... ¡Tráete la sopa! Y se oía en el pasillo... ¡Opa, opa, opa, opa! Llegaba mi madre con la sopa, fría, claro. Salíamos todos los hijos a esperarla al pasillo. ¡Madre, madre! Salíamos todos al pasillo a esperarla. ¡Eh, aquí, madre! Como si viniera del Canadá. ¡Madre, aquí! Como si viniera del Canadá. Nos miraba y decía, tú estás más delgado, tú has crecido, este quién es. Ahora pagas 200 veces más, te tienes que ni pegar los dientes de canto, para no romperte el codo con la pared, con esos cuartos de baño que hacen ahora. Bueno, baño. Esa cosa cuadrada que le llaman el puligán, el pulismán o puligón. Que tiene un chorro para arriba y un chorro para abajo. ¡Qué aparato! Cuando te crees que le has dado el chorro de abajo, sale el de arriba. Y cuando estás esperando el chorro de arriba... Ahora llegas al cuarto de baño, llamas, está ocupado. Y te quedas con una cosa... Y dices, ¿cómo puede ser que mi hermana, que es de mi familia, está ocupado? ¿Pero cómo...? Y tendrás con una cosa, una flojera y una... como descorazonamiento, no sé. Porque yo cuando era pequeño llegaba hasta un tanto y decían, pasa. Y decías, corre hasta un lado. Te corría a un lado, dame la página de deportes. Y se leía, se había una conversación, el último tirado a la cadena. Era otra cosa, era como... como que la familia estaba más unida. El baño, igual, cada uno se baña cuando le parece. Cuando yo era pequeño, todos juntos, el sábado. Lo que era la bañera en mi casa. Mi padre, mi madre, mi hermana, el cartero, yo, todos ahí, joder. Y cómo lo pasábamos de bien, sobre todo el cartero, joder. Y cómo buceaba. Le decía a mi hermana, abre las piernas, que paso por debajo. Y salía, decíamos, se ha ahogado, porque aguantaba debajo, joder. Era otra cosa, ¿verdad? Y el respeto que le teníamos a nuestros padres, yo, hasta que no cumplí 25 años, no le pego una paliza al mío. Yo tengo amigos que tienen hijos mayores que están desesperados. Yo no sé qué hacer, porque fíjate, porque mis hijos vienen a las 7 de la mañana, porque se van, porque no aparecen, porque están dos días sin venir. Bueno, una locura. Yo creo que lo que está pasando ahora es que se ha perdido el diálogo de los padres con los hijos. Y digo esto, porque cuando yo tenía 17 años, mi padre me decía, hijo, siéntate, que voy a hablar contigo. Me sentaba y me decía, cuando vengas a casa a las 11 de la noche, te doy una patada en la cabeza que te la reviento. Y le entendía. Había diálogo, había comunicación. Estaba pensando el invento ese de la cámara que decía yo, qué cosa tan curiosa. O sea, yo hablo aquí y me meto por ahí y salgo en las casas. O sea, es como un retrato, pero que te ven en las casas. Uno de mi pueblo, el Fabián, se presentó a un concurso de esos que hacen ahora en la televisión de preguntas y respuestas. Y tenía en el bote 8 millones de pesetas. La última pregunta. Le dice el presentador. ¿En qué ciudad de España está el acueducto de Segovia? Dice el de mi pueblo. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿En qué ciudad de España está el acueducto de Segovia? Dice el Logroño. Dice, ah, no, que en Logroño lo que está es el monasterio del Escorial. Ahí la cago ya. Ayer por la tarde, sin ir más lejos, el anticiclón de las Azores amenazaba con entrar en Vigo. Entonces yo me he permitido trazar este semicírculo con el cual desplazo el anticiclón y se lo mando a los ingleses. Aquí, en esta parte de Murcia, no sé qué ha pasado, porque tengo parientes, pero no me hablo. O sea que... Y quema, verás. Ah, esto no es nada. Esto es que ha salido en la once, por si lo lleva alguien que sepa que le ha tocado. Dentro de seis o siete meses va a hacer calor en la parte de Alicante. Y mañana a lo mejor llueve. O a lo mejor no depende del tiempo, ¿no? O sea que... Vientos flojos moderados que soplarán y otro viento que va para allá. Y... O sea que... Vientos que... Para qué te cuento. Yo les aconsejaría de todas maneras por las dudas que para saber si va a llover esta noche, hay un sistema. Ustedes ponen en el balcón una tabla. ¿Que mañana está mojada? Pues es que ha llovido. ¿Que está seca la tabla? Pues es que no ha llovido. O sea que... Más claro... A ver... A mí esto del tiempo, le digo la verdad, me vuelve loco. Porque pensaba yo el otro día, bueno, ¿y por qué? En el verano un calor que te achicharras y luego en el invierno un frío. Porque digo yo, ¿no podría ser al revés? O sea, que hiciera frío en el verano y calor en el invierno. Claro, que luego lo pienso y digo, ojo, también un invierno con calor y la calefacción. A ver quién ha aguantado a eso. Por el permiso de ustedes voy a hacer una llamada. Porque hombre, ya saben que llevo un tiempo por aquí en el cielo y hombre, esto no está mal, así por la novedad, pero para toda la eternidad pues como que no, es un poco aburrido. San Pedro, oye, ¿qué soy yo? ¿Está Dios por ahí? Pues que se ponga. Vale, espero. Te voy a mirar. Con estos funcionarios nunca se sabe, ellas que llevan su propio ritmo. El otro día llamaron de la tierra porque dicen que tenían una urgencia, un milagro de urgencia que hacer y resulta que no había ningún santo disponible. Estaban todos en el bar con San Miguel. Sí, que se pone el señor. ¿Qué señor? Ah, nuestro señor, sí, que se ponga. Señor, ¿qué tal va todo? Mire, verá, es que resulta que como llevo ya un tiempo aquí en la gloria, la verdad es que muy a gusto, muy bien, pero es que estaba pensando si podía iniciar una guerra de broma. ¿Contra quién? Contra el enemigo. Mire, si yo digo una guerra, pero como deben ser la guerra, o sea, con sus tanques, con sus metralladoras, con sus torpedos, con todo, no, o sea, una guerra como Dios manda, quiero decir, como usted manda. La mía, que es insusceptible. Sí, 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 que no. Bueno, bueno, no, no pasa nada. Si es que como la guerra a mí me da mucho juego, pues digo, vale, de acuerdo. Venga, vaya usted con usted mismo. Adiós, adiós, adiós. Muy majo, pero que dice que la guerra va en contra de la política del cielo, que mejor que me espere el apocalipsis. Es la fábrica de armas. El submarino que mandaron el martes, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. No me diga que era un barco. Joder, nos costó un trabajo hundirlo. Que no me esperes a cenar, porque tengo que ir a una guerra no sé dónde, a... No sé, a un sitio de esos, sí. No, si acaso me lo dejas en la nevera y luego me lo caliento en el microondas. De acuerdo. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? Pues yo bien, aquí todo el día, desde esta mañana con la bayoneta calada. No, que haya oído mucho y se me ha calado la bayoneta, el pantalón, todo. Sí, bueno, tú no te preocupes. Es que estaba hablando con el Pentágono y me han dicho que no me voy a quedar en el paro, porque siempre tienen alguna guerra pendiente, ¿comprendes? Es que da la gloria trabajar para los norteamericanos. Oye, llegas y dices, quiero seis misiles. Toma, pa' ti. ¿Te acuerdas que está en otras guerras que te decía 50 balas pa' todo el mes? Y a ver cómo las administras. Bueno, dile al niño que le llevaré algo. Pues no sé, alguna bala usada, una careta antigás. No, yo la careta antigás la uso en el metro, cuando levantan así para agarrarse. Bueno, yo te llamo con lo que sea. ¿De acuerdo? Un beso. Mi abuelo era inventor y empezó inventando tonterías. Una taza con el aso a la izquierda para zurdos, para que no estuvieran tirados a la mesa, que se toman el café desde aquí. Un colador para pobres, sin agujeros, para que no se fuera al caldo y mojaran pan. Mi abuelo era mayor que yo. Sí. Qué inventor era mi abuelo. Furió loco, quería inventar la radio en colores. Tenían que haberlo visto, se pasaba el día en el balcón dando brochazos al aire. Diciendo el día que le coja la onda, el día que le coja la onda, que va a coger una pulmonía. Pero como le querían a mi abuelo en el barrio a la gente que vino al entierro, le tuvimos que enterrar seis veces. La gente, otra, otra. Y mételo y sácalo y mételo. Parecía un bizcocho, mi abuelo. Mi abuelo, déjale los inventos a los japoneses. Porque es verdad, ¿cómo inventan esos tíos? Y todo chiquitito. Eso es lo que me gusta a mí de los japoneses. La delicadeza que tienen para los inventos. Han inventado un televisor de pulsera que tiene. Televisión en colores. Frecuencia modulada. Calendario. Horóscopo. Termómetro. Despertador. Y tiene un botón que lo aprietas. Y te dice la hora que es en Bruselas. Que parece una tontería, pero ¿quién de nosotros no he ido un día por la calle y ha dicho ¿Qué hora será en Bruselas? Y lo último que han inventado, que es la locura. Es un ojo de cristal que ve. ¿Ustedes saben la ventaja de tener un ojo de cristal que ve? Por ejemplo. Por ejemplo, en el fútbol. Nos toca un cabezón delante. Haces así. O no tiene ganas de ir y le dices a un amigo. Llévame el ojo al fútbol. Llévame el ojo al fútbol. Ahora parece mentira con lo delicados que son para los inventos los nombres que se ponen. Cagamoco, Cagasaki... Sin embargo, los chinos no me terminan de ponerse. Inventaron el arroz y se quedaron ahí. ¿Cómo estás? Bien, que te quería preguntar una cosa. Oye, ¿qué hay que hacer para ser independientes como el Congo y todos esos? Porque en mi pueblo queremos la independencia. Y hemos formado un gobierno provisional por el sistema Margarita. Y... No, no de la princesa Margarita. De la Margarita corriente. O sea, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Y hemos nombrado ministro de educación a don Agapito porque no dice palabrotas. Nada, ese se da un martillazo en un dedo y dice, caray, uy, me di, vaya. Sí, y tenemos... Va, ejército, un simulacro. Porque no tenemos caballería, pero estamos enseñando a galopar a los más bestias. Claro, una cosa que te quería preguntar. ¿Tú sabes si presta dinero la nati? Este, la nati, la nato. Claro, lo dice la OTAN porque lo lees para acá, pero yo lo leo para allá. No, porque andamos mal de balas y en caso de guerra tendríamos que disparar con supositorios. Y lo que dice el ministro, encima que no matan se mejoran. Y otra cosa que te quería preguntar. ¿Cómo, cómo hacéis el cohete ese que da vueltas a la tierra, que lleva un tío dentro haciendo retratos? Y eso no vendrá en la mecánica popular. Nosotros lo hemos probado con el fotógrafo del pueblo. Pues le hemos atado seis cohetes a la cintura y le hemos arrimado una cerilla, pero no ha hecho ni un retrato. Nada, ha subido 30 metros, hay madre, y los dientes en la era. Pues no sé si habrá atravesado la barrera el sonido de salida, ha traspasado la tape al corral. Y aquí tenemos al popularísimo Gila, le han pillado un dedo con la claqueta. Soy un hombre que vive la vida con buen humor. Miguel Gila. Miguel Gila. Miguel Gila. Miguel Gila. Gila y su mujer, escuela de analfabetos. Miguel Gila. Buenas tardes. Buenas tardes, se llaman buenas tardes a las tardes primaverales en que la temperatura... No, no, no. Son buenas tardes de saludos, yo te digo buenas tardes. Ah, no, creí que era como examen. No. Ahí hay un hombre que dice hay. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Quién? El señor ese que dice hay. Pero qué burro eres. Yo te estoy dictando, ahí hay un hombre que dice hay. ¿Cómo es ese hay? ¿El hay? Sí, el último. Esa. ¡Ay! Vamos, ley. Y... 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 Este libro está en extranjero. Como ruso es. Pero qué burro eres y lo tienes al revés. A lo mejor es que estoy mal sentado, que tendría que estar ahí. Y... Y... Es... Y... No me diga. La horchata sale de la chufa. No empiece usted con la horchata de la chufa, porque yo estoy todavía con la leche de la vaca aquí. ¿Horchata se escribe con H o sin H? Con H Claro, porque si no diría horcata Las preposiciones ¿Las preposiciones? Sí O sea Ante, va, viene Bajo, feo, asqueroso Es el con, contra, por si Tras, arriba, pa' vos Damián, el de la cantina Que yo diría que medio para psicólogos Fíjense Un día entró uno en la cantina Por primera vez Y dijo, me da una copa de coñado Damián, le sirvió la copa, le miró fijo Y le dijo, usted es bombero ¿Cómo lo sabe? El tono de la voz Esa forma tan especial de pedir el coñac El modo de apoyarse en el mostrador El casco, las botas, la manguera Sí, aquí la bombería Sí, ¿quién es? ¿Quién? Sí, ¿y qué es lo que quiere? Usted que nota como Como sofoco, ¿no? Como calor, ¿no? Y mucho humo Y huele a chamusquina Sí, eso va a ser un incendio Sí, ¿y dónde es? Ah, sí, ya sé que hay una zapatería En la esquina Que la dueña se llama Isabel Pues no le he apagado yo fuegos a esa De soltera Sí, ¿y qué sabe usted de ella? Porque tuvo un lío con la cuñada Ah, sí, bueno, el incendio a usted, vamos a ver Esto Yo es que ahora tengo ¿A usted qué día le viene cómodo? Es que estamos de trabajo Ni le cuento Vamos a ver Por ejemplo, el miércoles tengo El miércoles tenemos un cumpleaños No es que es un viejecito Que tiene que apagar la vela Si está sin fuelle ya Y se la tenemos que apagar nosotros El lunes a qué hora le va bien Por la mañana, pero a qué hora, más o menos Sí Bueno, de todas maneras Si usted tiene que salir Nos deja la llave debajo del felpudo Eso es Y ahora una cosa Hasta que lleguemos Usted cada media hora Echa un jarrito de agua Fría, ¿eh? Porque la caliente apaga menos De acuerdo Bueno, no se preocupe, que vamos Por favor, señorita ¿Usted me podría dar el número del teléfono erótico? Deme un número cualquiera, me da igual 802 33 33 33 Muchos treses, ¿no? O sea, seis y me llevo dos Hola Sí Dime ¿Ah? ¿Quién? ¿Qué lindo? Pues mira, yo soy rubio Eh... Miro un 85 Ojos azules Sí, 27 años ¿Eh? ¿Cuántas piernas tienes? ¿Dos? ¿Iguales? No me digas eso ¿Cuántos ojos tienes? ¿Y ojo cuántos tienes? Ah, claro, contando Sí, sí O sea, de los de millardos Bueno Adiós, don Vicente Llámeme mañana Gracias a ustedes por estar viendo Y creo que no me queda nada más por contarles hoy Solamente darles las gracias Y hasta la próxima Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Les quiero mucho Hasta siempre Adiós Bueno, adiós ¡Gracias!